hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y bueno en esta ocasión vamos a hacer vamos a liberar este 1984 audi sport 4 salió en la serie baja blazer es el 7 de 10 está marcado con el 43 de 250 este viene en un color verde verde botella muy bonito si está muy bonito vean este audi 1984 vamos a liberarlo completamente de una vez aquí está aquí ya lo tenemos este audi color verde botella está increíble vean no sé si yo corrí con la suerte de encontrármelo pero me parece que es 2019 está súper pesado lo primero que puedo ver es que está súper pesado vean esta tampografía viene marcado con el número 4 en las dos puertas viene audi sport dima si viene los tres circulitos de audi 4 castrol logotipo de hot wheels y viene con unos tapones unos tapones de cromados no son rines son tapones cromados vean la tampografía en la parte de enfrente podemos ver audi lo que son los faros la fascia de adelante las entradas de aire qué bonito qué bonito casi no sé si como les digo me me corrí con mucha suerte yo creo verdad con esta tienda que me encontré todos estos casting y vean esta parte de atrás el porta placas lo que son los stop las calaveras tiene con un pequeño spoiler vean la parte de abajo que son la salida de los escapes vienen las ventanillas cerradas lo que son los cristales vienen transparentes completamente el interior es en color negro nos regalan lo que son los limpiadores viene con las dos con los dos espejos laterales nos regalan los dos espejos laterales y vean lo que es la parte de adelante del auto está increíble vean estas entradas de aire y están increíbles señores ustedes tienen este modelo así es tienen este modelo déjenmelo saber por favor ahí en los comentarios es increíble está súper bonito y lo que lo que me me llama mucho la atención es que está pesado está pesado está pesado de este casting por la por el tamaño se me hace muy pesado es la verdad está muy bonito bueno pues pues muchas gracias por por permitirme mostrar mis castings mi colección de hot wheels con ustedes si no dejen de darle un like por favor si tienen algún comentario escríbanme lo ahí abajo síganse suscribiendo a mi canal muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta luego